No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero ponerle una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Oh, 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 oh Te estamos claro y ya No te lo voy a negar This is the remix Estamos claro y ya Ozuna No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu jevo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En lo que llego a casa dialogamos y hacemos lo que se supone Ahí bajito ella me pide suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Meclao dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro ya Maluma baby Que carajo se está pasando Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando Es Maluma, Nicki, Jan, Balvin y Osuna La combinación ahora sí que está dura Venga mamacita, es que usted es tremenda cosita No deje pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita, mamita Me regálame una cita, que quiero ser el lobo y tú mi caperucita Dime lo que tú quieres, que de seguro yo también quiero Quédate tranquila, mantén la calma, no entres en desespero Entre tus piernas voy a causar aguacero Yo soy grosero y no te lo voy a negar Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Oh no, estamos claros y ya No te lo voy a negar Oh no, estamos claros y ya Yeah, yeah, yeah Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Mientras vas bailando El remix sonando Tú con tu pasito No sigas deleitando Mientras vas bailando El remix sonando Tú con tu pasito No sigas deleitando N-I-C-K J-POPPY MAN NIKI 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 YAM OZUNA ALUMA BABY 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 LA INDUSTRIA INC COLOMBIA PUERTO RICO WORLDWIDE BABY RCOMBIA